Bueno gente, sigo con esta FMS, creo que me quedan dos batallitas nada más. Esta FMS Colombia en el que han dejado al público frío algunas cositas interesantes, varios highlights y bueno, creo que han dado mar de lo que el público ha captado, pues esa es mi sensación. Creo que se merecía más, se merecían haber gritado más algunas de las rimas que la gente no ha gritado. Pero bueno, estas son cosas que pasan, vamos con FAT-N vs. RP-N. A ver con qué nos sorprenden. No puedo estar jugando todo el rato con los dos nombres. Encima hemos hecho el mismo timing. Vamos a ver, tres, dos, uno, dos. Vamos a parar y sin modo a ver qué sale. Mira que tengo el control contra este gay. Le meto 5-0 como el play. Yo tengo el control de tu vida y el DJ. Porque si le pido al JB te hace un delay y te devuelve. Mira que tú no tienes la estética. Ahorita yo esperaba la réplica. Porque el Sony de estética tuvo como tres errores. Pero recordé que yo no tengo cien mil seguidores. Pero bueno, con este me arrimo. Le dicen Polo Polo. Sus padres son primos. Por eso fue que salió y rapea de esta manera. Vino como campeón y se está yendo en la primera. Este rapero es un gin. Le hago de cuatro. Le pongo el pin. Lo desbloqueo. Este le gana. Lo saco del maldito trofeo. Porque muerde la manzana. Era buena la del cuatro y lo del pin por los números. Lo pongo en la dona y le dejo un hueco al medio. Al pirobo que pensaba que ganaba. Y le doy la final. La dejo glaseada. Última. En este día yo sí las combino para hacer la melodía. Día. Como diría el réplica en las oraciones. Cogí el gusto a melodía y lo perdí a las votaciones. Era el Dani, no el réplica. Que sí tiene una grande calidad. Él es el primer subcampeón internacional. Pero yo me la gano. Yo tengo madera de verdad, mi papá. Tú no tienes rap a ti te duele. Tú no tienes niveles. Tú no tienes los genes. Tú no tienes rapeo. Tú aquí nunca puedes. Tú no eres Batman. Yo te gano sin poderes, mi papá. Yo sí que te gano. Este es paténtico. Para mí es un rapero cinético. Yo sí que le gano a este rapero paténtico. No tendré una estructura, ni una casa. Ni siendo el mejor métrico, mi papá. Yo te gano a ti en esta cultura, mi papá. Tú no tienes rimas de verdad. La literatura te la voy a mencionar. Por ser mala persona, llevas mil años de soledad. Yo te gano, mano. Lo siento. Yo sí que te gano en este momento. Yo soy negro como el espacio. Pues soy negro todo el tiempo. Y a ti te gano en espacio, en talento y en tiempo. Muy bien, fatén. Yo también estoy frío, mano. Yo te gano a ti mal partido. Le voy a ganar y va a pasar más rápido que el sonido. Muy, 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 muy bien, faténes. Mucho mejor que RBN, ¿eh? La que más ha gustado, la de RBN. La que ha dicho, la de... Le perdí... Como intentando hacer una alusión a lo de... Le perdí el gusto... A la comp, porque le agarré a la melodía, pero no era de Reply, sino de Dani. Se equivocó, pero bueno. Haciendo así. Haciendo así. ¿Cómo? Vamos en tres. Vamos. Vamos. La cicatriz, sino al que se la hizo. ¡Ay! Yo le gano ahora a Bima Real. A ti yo te quito. Sí, toda la ría. Tú no tienes talento, hermano. No sigues derecho ni siquiera en vía. Presume que dos negros te ganaron en un día. ¡Oh, che! Pero yo te gano, mano, amor. Tú pa' mí eres un estor, mamá G. Yo no tengo trenzas. Las tienes de aquí. Y si yo las tuviera, me vieran mejor a mí. ¡Hermanito! Hermanito, ¿qué pasó? Él no tiene flow, no viene del chocó. Le voy a enseñar algo que el hombre no contó. Que todo el mundo sabe que sin negro no hay guaguancó. Sin negro no hay guaguancó. Lo que me dice el retrasado. Pero vengo, si disfruto, yo lo mato en el condado. ¿Qué importa si el tatuaje está coloreado? El niño está muy nuevo. ¿Importa si el significado? Él no lo sabe. Es para los dios, para los eternos, los que sienten frío. La verdad, este parcero solo queda en el kilometraje. No es la vuelta que la grita, es el mensaje. Escuchen este viaje. El negro que tiene el guaguancó de pequeño. Pero me lo fumo como un leño. Si quieren flow, le enseño. Quiero ni a aquel es el murato y yo soy el que sueno caribe. ¡Ay! Para que disfruten, mi hermano. Para que se parchen y muevan esas manos. Hoy te vas por el barranco. No hay nada más fácil que matar que un negro vestido y blanco. ¡Ho, ho! ¡Dos del pecho! ¡Dos de la cara! Que se las prepara, él viene para hacerle show. Si queda sin contenido, tengo flow, tengo flow. Flow, tengo flow. Pero tengo flow, tengo flow. La diferencia es que yo lo hago en low. Este parcero piensa que gana y las reglas en la dicta. Él es el guaguancó y yo los cuento de la cripta. Muy bien, RBN. Me gustó más ahora, ¿eh? Me gustó mucho ahora. Espectacular, familia. Muy, 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 muy bien, ¿eh? Continuamos con los minutos de vuelta. Viene RBN. Estuvo bien FATN. Pero creo que en los minutos de vuelta ha estado mejor RBN respondiendo. Ha estado ofreciendo más cosas. Vamos a ver qué pasa. Todo el mundo con las manos hacia el cielo. ¿Qué? Hacia el cielo. RBN de nuevo. 3, 2, 1. No, 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 no. Solo vienen por la raza, sino que también la utilizan. ¡Ay! Es el pretexto más chimba pa' bajarlo en la cinta, pa' monternos en la pinta. Este rapper es una porquería. Me vine en el niño con la santa y pa' la maría. ¿Cómo? En ese día me divierto, sí. Yo no soy como tú que rapeas así. Yo vengo, me relajo y me divierto. Rapeo igual para tres personas o para todo un concierto. Última. Lo decía antes. Lo decía antes. Por el que se fue, pero ahorita ha vuelto. Porque se trata de mover este sonido. Y esto es K-pop. Todos son bienvenidos. Cambio. Bájale un poquito a la actitud. Súbele al beat. Súbele al loop. Se viene en el niño. Me dice el niño y no es de mi crew. Siendo un niño me comporto como más hombre que tú, mi papá. Oh, 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 oh. Este es una porquería. Me habla a mí. Todos los días de la Red Bull. Esta gran porquería me critica por un puesto que no está cerca de llegar todavía. Oh, oh, oh. Yo te gano en este plano. Yo sí que le gano. A ti no te encanta. Yo te reparto por encarta. Yo soy roya, rollo. Le traigo la salsa que le falta. No sé quién es. Dale, dale mi pa. Dale, dale mi pa. Manito en el beat. Esa siete que tienes me queda mejor a mí. Y Vinicius es un negro latino que va a triunfar en Madrid. Dale, free. Ay. Así que te gano en la montaña. El mejor namero como los de mi calaña. Con la envidia que tienes voy a llegar a la montaña y te voy a mandar una foto con mi cucha desde España. Última. Nene, 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 para que tú suenes y pa' que te quieren. Para los que ven y pa' los que ven, nene. Primera vez que ven como desciende Revene. ¡Sí, eh! No está mal el minutito de Fatene. Está más desigualado que el primer minuto, la verdad. Más desigualado. Gracias, familia. Esto ha sido una batalla de lupo. Pero bueno, creo que a lo mejor... Nos vamos con un round de lupo. Revene se lleva la batalla de momento. El último de esta batalla. Arranca Fat. Tres. Perdonar si escuchas ruido, los vecinos con la sobra no paran. La verdad, a ti yo siempre te he respetado porque desde el inicio tú rapeas con mucha actitud. Porque tú eres muy bueno, llegas a todos lados aunque no has tenido ninguna crew. El negro vestido de blanco es más fácil de matar porque yo mismo me doy mi luz. Qué triste ser alguien que rapea y que el silencio suene mucho mejor que tú. Vale, buena respuesta. El silencio suena mejor que tú, es lo que dice el malparido. Pues prefiero un silencio lapidante que una rima sin contenido. ¡Ay! Yo nunca le hablé de Red Bull. Tú no tienes carrera, deja la bulla. El peor día en la vida del carpel fue el mejor de la tuya. ¡Ay! ¡Oh, shit! El mejor de la tuya, sí, eso se nota. Pero la envidia habla mientras disfrutan otras. ¡Ay! El hombre me dice que no, que prefiero un silencio, que una rima sin sentido. Me dice este idiota, es más triste todavía no tener ni la una ni la otra. Ni la otra. ¡Ay, ay, ay! Yo no tengo ni la una ni la otra, me dice esta porquería. ¿Para qué yo necesito bulla si me llevo la energía? Porque el parcero ahora viene por los puntos y es muy insolente. Yo con el respeto de la banda ya he tenido suficiente. Silencio, buenísima. ¿Qué he tenido suficiente? Dele pues. Perdón. Vamos, dilo, se lo damos en... En tres. ¡Yeah! ¡Let's go! Bueno, la verdad es que él tiene nivel. Me dice, déle pues. Eso me dice el men. Es que he estado escuchando cómo le gritan al men. Porque recuerda que ese es el último ruido que te hacen. ¡Hijo, para pensar, yo no estoy listo! Yo solo he visto. Espero a que suene el pisto y lo conquisto. Esa es la diferencia del que lo hace mal. Del que espera para pensar al que es un profesional. Al que es un profesional, es un profesional. Si antes del evento el hombre se va a fumar. Si antes de lo irse el hombre se va a tomar. Profesional entre tú y yo, yo creo que voy a ganar. Y a mí, ¿quién es el profesional? ¿El que fuma o el que lo cuenta para ganar? O sea que hay diferencia en las cosas. Están los marihuaneros y las negras chismosas. Y las negras chismosas, y las negras chismosas. Eso me dice el rapper. Vamos, dilo, se lo damos en tres, dos, uno. Y las negras chismosas, mi hermano, no sirves para nada. Obviamente que sí, este no es un camarada. No lo cuento para sapearte, camarada. Es que a mí me enseñaron que el único que se arma bien son las empanadas. Dime, y te digo que eres un drogo, maricón. Aunque sepa que tu mamá ve la transmisión. Esa es la diferencia que le da el dolor. Él tiene el sazón, pero no el honor. Él tiene el sazón, pero no el honor. Dijo que era un drogo yo en la improvisación. Si yo nunca en mi vida me he metido un plon. Y eso, marica, que la chismosa era yo. La chismosa era yo, retrasado. Bien respondido. Todos sabemos que... Buena respuesta. Que sea verdad o no, yo ya no lo sé. No sean mentirosos, puto retrasado. Que aquí sabemos más de uno que se lo ha dado. Es mentiroso este hermano. Te haces odiar, negra. Karen Sevillano. Que yo me hago odiar, Karen Sevillano. Pero este rapero, ahora lo ganamos. Ni porque se le escape, la mamá de este plano. Nos va a ganar, le dicen Aida Merlano. Aida Merlano. No sé quién es. ¿Qué va a pasar? Este pirobo termina en el penal. Al negro, esa mierda le da igual. Pues vendería el culo por hacerse viral. ¿Qué pasa hablando, manito? Si te junto, yo el mejor del mundo. A ti en la rima no te consulto. Soy como Pelé en el penal con todos juntos. Y como un drogadicto, pues no fallo desde el punto. Tú no eres Pelé, eres Vinicius. Porque para años lo va a meter el vicio. Es Pelé en la temporada. Conocemos más sus lágrimas que sus jugadas. ¡Chillaaaaa! Para mí gana RDN, ¿eh? No sé qué pensaréis vosotros. La gente dice réplica. Con ese mismo corazón. Vamos desde cinco. Para mí gana RDN, ¿eh? Se le ha remontado RDN, pero... ¡Se le lleva RDN! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, este perilla! Para mí no se la lleva RDN, ¿eh? Para mí ha sido más constante RDN, ¿eh? Pero bueno. Ellos allí en directo habrán visto algo distinto. Y esta FM se termina. Creo que me falta una más. Y concluimos. Así que vamos por la última.